texto vamos con matemática ahora y vamos a ir a la página 92 vas a tener que escribir todo si no trajiste el texto ya a ver que escuché escuché una palabra en inglés ya listo pero una palabra en inglés que no es una palabra buena lo escucharon igual o no algunos me dijeron que sí ya que yo no fui la única que no estoy yo ya vamos a ir al texto a la página 91 tita no vino ni Ramírez ni Emilia solo un real ya vamos a la página 72 perdón mi amor 92 ya y vamos a ir bien antes de empezar a trabajar con los cubos o con otro material aquí tenemos un ejemplo donde tenemos cajas y tenemos polcas o canicas en mis tiempos niños cuando yo tenía la edad de ustedes se llamaban polcas se llamaban polcas en cambio ahora aquí ya se les conoce como el nombre en el extranjero y ahora les llaman canicas ya en serio porque tu mamá los conoce como polcas por eso a mí me encantaban niños me encantaba jugar a las polcas con mis compañeros no sabes jugar a las polcas miren yo tirada de la guata en la tierra hacíamos un hoyito ya era un hoyito y teníamos que ir así teníamos que yo por ejemplo en Luquitas ponía una polca y yo la mía y yo tenía que achuntarle pero tenía que yo tratar de con la mía achuntarle a la polca de Lucas y la de Lucas tenía que caer en el hoyito entonces si caía y yo la tiraba con la mía me ganaba esa polca y a veces me ganaba así todas las polcas de mis compañeros y yo una vez me gané así así wow ya a mí me encantaba jugar y era un juego tanto de niñas como de niños porque era un juego para entretenernos y en esos tiempos así eran los recreos eran entretenidísimos tita sí no hay problema eso ya vamos entonces aquí hay un ejemplo ¿cuántas polquitas hay en ese grupo? tres no ¿cuántas polcas están ahí en ese grupo? nueve ¿y cuántas cajas? tres entonces esas nueve polquitas o canicas hay que dividirlas en las tres cajas pero de forma igual por lo tanto ¿cuántas van a caer en cada caja? tres 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 muy bien tres porque si yo sumo tres más tres más tres me van a decir nueve ¿y cuánto sería la tabla? tres por tres tres es nueve ¿y cómo sería la división? nueve polcas dividido por tres cajas es igual a tres o sea nueve dividido por tres por tres así de ¿por qué? porque echamos tres polcas a cada cajita y ahí me dio un total de nueve ¿sí? ¿vamos entendiendo? porque después vamos a trabajar con los jugos otra vez ¿ya? si tú quieres me encantaría me encantaría ¿saben qué? en los chinos en cualquier chino ¿quién hay en los mon? sí, aquí hay un hay dos chinos creo que hay no, hay tres chinos aquí en los mon en cualquier chino ustedes van a encontrar canicas y las venden en una bolsa y venden ¡harta! y venden de bastantes colores la gracia en mis tiempos no era solamente ganar tantas canicas sino que era coleccionarlas porque habían unos porque ustedes saben de qué están hechas las canicas ¿de qué? a ver no, son de vidrio y si ustedes miran las polcas parecen como que si fuesen ojos de gato ¿cierto? pero hay como son de vidrio pero es vidrio duro así sólido entonces todas las polcas ninguna polca va a ser igual entonces uno cuando las colecciona ya tú te vas a coleccionar polcas de todos los colores y yo en mi tiempo coleccionaba polcas dime Edison un amigo tenía bolsita ya tenía cartelito de polcas conexionables pero no eran únicas sino que tenían cada uno así es muy bien muy bien vamos al ejercicio número dos hoy aquí tenemos vicuñas las vicuñas son parientes de las llamas y de las alpacas aparte que las vicuñas viven en el altiplano en la cordillera del norte de Chile en el altiplano encontramos vicuñas dime Agustín tráelas sí ya y a ver veamos hay corrales de para las vicuñas cuántas vicuñas yo voy a tener que dividirlas para que cada corral quede en la misma cantidad a ver primero cuántos cuántas vicuñas hay doce doce y cuántos corrales hay doce seis ¿cierto? por lo tanto si yo voy dividiendo voy poniendo una en cada de una y después me quedan me van a me van a quedar dos en cada corral ¿cómo yo voy a representar esto? aquí como lo dice el texto dieciséis vicuñas yo lo divido por seis corrales es igual a dos ¿pero por qué? porque seis por dos me va a dar me va a dar doce esto es la diferencia doce doce muy bien porque seis por dos me va a dar doce es como que el resultado de la tabla está al principio lo mismo que el primer ejercicio tenemos nueve cañitas pero yo la voy a dividir en tres cañas ¿cuánto es tres? ¿y con qué número me va a dar nueve? tres tres por tres y me va a dar nueve nueve y ahora es como que es como que la de la tabla el número de la tabla queda al final y con lo que se multiplica multiplica es la con que se divide muy bien por ejemplo si yo tengo a ver suponga tengo ocho gatitos ¿ya? y yo quiero dividirlo en dos camas porque soy chiquitito y tengo dos camas cuatro cuatro dos miren siempre hay que hacerse esa pregunta dos ¿por cuánto me va a dar ocho? cuatro 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 y cuatro por dos es ocho por lo tanto se fijan por eso es esencial aprendérselas si yo no me aprendo las tablas René si yo no me las aprendo me va a costar mucho la división y el otro año este año vamos a ver solamente con figuras o sea con elementos pero el otro año ya vamos a tener por ejemplo si yo tengo el siete cae en tres no ¿cierto? ¿por qué? porque el siete ¿por cuánto no me da? treco ¿cierto? me paso entonces yo tengo que hacer por el treinta y dos siete ¿por cuánto me da lo más cerca treinta y dos? siete por cuatro veintiocho ¿y cuánto me falta para treinta y dos? menos seis ¿cuál es que estoy explicando? si tú no quieres aprender entonces no importa pero me está interrumpiendo a Juan ¿y a los demás? sigo siete por cuatro son veintiocho vengo a tener treinta treinta y uno y treinta y dos y esta es la que sobra y esto lo vamos a aprender el otro año pero primero vamos a hacer esto pero con elementos pero yo tengo que aprender en la tabla el otro año sí o sí tenemos que si yo le digo siete por tres metí uno ¡eso! muy bien Juan tenemos que ser rápidos no tenemos que ser así pensar y dudar no porque las tablas las tenemos que aprender así ¡pim! rápido ¿a mí cuál le cuesta? ¿cuál es la tabla que le cuesta a la tía? la de nueve la de nueve entonces yo tengo que me voy con las manos ¡muy bien Agustín! ¡perfecto! ¡a mí le cuesta a la de ocho ya! ¡estos! ¡ah ya! vamos ahora vamos a la página noventa y tres vamos subiendo vamos ahora dice responde en tu cuaderno saco el cuaderno coloco la fecha vamos a colocar la fecha la fecha la fecha la fecha ya hoy día estamos ¡wow! 0-3 de noviembre del 21 ya ahí está la fecha y dice responde en tu cuaderno número uno veamos voy a agarrar la fecha voy a agarrar la fecha porque hay ya listo primer problema vea dice ¿cuán tiene cuartas piñas? 10 piñas muy bien tiene 10 piñas ¿quiere repartirla en cuartas cajas? 5 en 5 cajas y igual pregunta ¿cuántas piñas quedarán en cada caja? si tengo 10 piñas si tengo 10 piñas y voy a dividirla en 5 cajas muy bien entonces vamos a ir a la pizarra y para que podamos contestar ya recuerden la fecha primero a 03 de noviembre mi rey ya 03 del 11 del 21 ¿puedo sacar uno de esos pañuelos? si para eso son para los moquitos ya página ¿en qué página estamos? 93 93 93 93 93 93 93 93 y letra A la pregunta es tengo 10 piñas ¿cierto? y la tengo que dividir en 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 5 cajas entonces ¿cómo me quedaría la división? 10 dividido en 5 cajas y ¿cuánto me daría? 5 ¿por cuánto me da? 10 2 2 muy bien 5 por 2 me va a dar 10 respuesta respuesta ¿cuál es la pregunta? Jeremia ¿la puedes leer? ¿cuántas peñas quedaron en cada caja? muy bien entonces quedaron dos piñas en cada caja ya ahí está por mientras escribo ¿para qué? vamos escribiendo la fecha la página y la letra primero tengo que escribir el 10 dividido por 5 porque eso es la respuesta de las piñas eran 10 piñas dividido en 5 cajas y la respuesta es 2 porque 5 por 2 me va a dar 10 ¿lo entendieron niños? ¿quién todavía no lo entiende? ¿van entendiendo? ya por mientras que van escribiendo bonito yo voy a entregar ¿termina de escribir? ya la 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 repartimos la otra vez sacó el 25 no 25 2 4 6 8 10 12 14 15 16 17 19 20 20 20 20 25 justo ahí tenemos entonces ayúdame a armar ya por eso ya si quieren también ayúdame a armar tomas ayúdame a repartir no aquí ya son muchos respondan la segunda por mientras traga ya ¿cómo sofi? no Gracias. 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 Los de la casita tienen que buscar borbolitos o borotitos. Gracias. 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 Ya. Gracias. ¿Puedo acercar el televisor, pues, mi amor? ¿Todos tienen? Sí. ¿Ya vos? ¿Vamos para ese? ¿Todos tienen? ¿Cuándo llegue para que lo tenga ahí? Uno de esos es para afuera. Este es para afuera. ¿Todos tienen entonces su jugo? ¿La Baire tiene en su mesa sus cubos? Ya, listo. A ver, los que no han terminado, los cubitos al lado. Ya. Vamos ahora al segundo ejercicio. Todavía no vamos a trabajar con los cubos, así que al ladito los cubos. Vamos al texto otra vez, al otro ejercicio. Ya respondimos la de la espina. Vamos al ejercicio B. Marta tiene nueve sorpresas de cumpleaños para repartirlas equitativamente. Cuando hablamos de equitativos, estamos hablando de igualdad. De igualdad. Dice que hay que repartirlas equitativamente en tres bolsas. ¿Cuántas sorpresas habrá en cada bolsa? A ver, vamos a dibujar aquí. Y vamos a la pantalla. Y vamos a dibujar. ¿Cuántas sorpresas dicen que hay que tener? ¿Nueve? ¿Nueve sorpresas? Doce. ¿Nueve sorpresas? Sí, tengo nueve. Ya, nueve. Tres. A ver, ¿por qué me dice estrés, Agustín? Dice, ¿cuántas sorpresas me dicen que tengo que dibujar? Nueve. Dice, Marta tiene nueve sorpresas. Entonces, vamos a dibujar nueve sorpresas. ¿Cómo las vamos a dibujar? Como un conito. Como un cilindro de confort. Ya. Vámonos. Vamos a hacer... Mejor voy a hacer... Vamos a hacer cuadraditos. Ya. Tengo una sorpresa. Tengo otra sorpresa. Tengo otra sorpresa. Estamos dibujando. Nadie está con los cubos. Cuatro cubos. O sea, cuatro sorpresas. Cinco sorpresas. Seis sorpresas. Siete sorpresas. Ocho sorpresas. Y nueve sorpresas. Ya. ¿Y qué me dice? ¿Qué me dice que la pregunta del texto? Tengo que repartirla en tres bolsas. ¡Guau! Tres bolsas. Ya. Dice, ¿cuántas sorpresas habrá en cada bolsa? Ya. Entonces, ¿cuántas bolsas tengo que dibujar? Tres bolsas. Tres bolsas. Entonces, aparte... Tres. Muy bien, Belencita. No. Mimón se me dijo. Entonces, yo acá, vejito, voy a dibujar... Sí, yo, tía de Belén. Las Belén. No, en que si yo las confundo a las dos, las bolsas son muy parecidas. Voy a hacer tres bolsas. Uy, me salió como una pera. Ya. Tres bolsas. ¿De Santa Claus? Ya. Una bolsa. Otra bolsa. Te salió más chiquitita, pero ustedes la van a... Ya, me van a salir. Pero tenemos que hacer tres bolsas. Sí. Ya. Listo. Tres bolsas. Si yo tengo nueve sorpresas, ¿cuántas sorpresas me van a caer en cada bolsa? Veamos. Hagamos el ejercicio. Acá, aquí abajito. Tengo nueve sorpresas. ¿Y en cuántas bolsas las tengo que dividir? En... Tres. Tres es igual. En tres. Tres. ¿Tres por cuánto me dan nueve? Tres, tres, tres. Tres. Muy bien. Entonces, yo voy a tirar unas flechitas aquí. ¿Puede que se tiene eso? Obvio. Voy a tirar una flechita. Una flecha para allá. Otra flecha para acá. ¿Qué quiere decir eso? Que cada sorpresa van a estar en su bolsita. Entonces, ahí me da a entender que en cada bolsa yo voy a echar tres, que es lo mismo que pusimos acá abajo. Ahora, hay una pregunta. Luquita, ¿me lo puedes leer la pregunta? ¿Qué dice en la letra B? Sí. ¿Divide un conjunto de 56? No, la pregunta, mi amor, de la B. ¿Cuántos botones se indica en el mundo? ¿Botones? A ver, voy a ir. A ver. O no tiene pregunta. Aquí está, letra B, mi amor, de la 1. ¿Cuántas sorpresas habrá en cada bolsa? Ya como ya pusimos, dibujamos y ya hicimos el resultado, ahora falta solo la pregunta. Y aquí vamos a colocar la R de respuesta. Entonces, dice, ¿cuántas sorpresas quedan en cada bolsa? Entonces, en cada bolsa... En cada bolsa... Acércate más allá. Yo te entiendo. Estás sin lente. Yo sin lente no veo nada, mi amor. En cada bolsa... Caen... Tres sorpresas. No, caen. No, es caen. Es caen. A ver. Ah, ya me entraste la duda. De caer. Tienes toda la razón. Caen. Caen. Caen tres. Sí, quedé yo ahí con el ping, ping. Ya. Esta es la respuesta. Caen. Ahora me entro la duda si es con V o con B. Es con B, la respuesta. ¿Es con B? Ya, ya. Ya, búsquelo por mí. Es que aquí dicen, ¿cuántas sorpresas habrá en cada bolsa? Entonces, la respuesta es diferente. Google. Google. ¿Cómo? Google. Búscalo por Google. Google. No, por Google. Ya, vamos a cambiarla acá porque la pregunta no es cabe, sino que habrá. En cada bolsa habrá, con tilde, tres sorpresas. En cada bolsa habrá tres sorpresas. Ahí, cámbienlo. En cada bolsa habrá, con H, con B, con tilde, habrá. ¿Lo cambiaste, Luquita? Habrá. De vez de caben. Habrá. En cada bolsa habrán. No, habrá tres sorpresas. Ya. Rapidito porque yo voy a borrar. ¿Dibujaron, cierto? Ya. ¿Qué, mi amor? Eso, ¿qué dice? Nueve dividido por tres igual a tres. Y la respuesta es que en cada bolsa habrá tres sorpresas. Ya. ¿Estamos? Ya, ya, ya. Rapidito. ¿Cuándo? Listo. Vamos al texto. Letra C. Luquita, ¿me lo quieres leer? Letra C. La pregunta, ¿cuándo? Espérate, ¿tenemos letra o no? ¿Tenemos la letra C o yo estoy hablando? Sí, hay una. Ya, dime. No, todo lo que hay que hacer. Pedro. Pedro tiene doce cubos y quiere encontrar todas las formas posibles de repartir los segundos posibles. Encuentra en los seis repartos posibles. Ya. Tiene doce cubos. ¿Ya? ¿Ya? Ya. Con sus cubos, no tienen que dibujar, ahora vamos a los cubos. Voy a sacar doce cubos. ¿Ya? Doce cubos. Para los que ya escribieron, para los que ya escribieron, podemos usar los cubos. ¿Ya, Agustín? Doce cubos. Saco dos cubos y los otros los dejo a un lado. Y dice, y quiero encontrar todas las formas posibles de repartirlos en grupos iguales. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy haciendo, a ver, por ejemplo, Luquita, ¿por cuántos grupos quieres dividirlos? Porque dice, encuentren los seis repartos posibles. Veamos. Que no se me caigan los cubos. Ya. Tengo doce bloques, ¿cierto? Tengo doce bloques. Y tengo que ver todas las posibilidades de dividirlos. Bueno, el doce, a ver, la tabla del dos. ¿Dos por cuánto me va a dar doce? Doce. Ya. Entonces, doce dividido por seis me va a dar dos. Seis por dos es dos. A ver, háganlo. Dividando los seis lo divido en seis. Los dos en seis. O sea, dos grupos de seis. A ver, ¿lo podría hacer o no? Con los dos, los otros no los ocupó. Solo estoy ocupando los doce. Ya. Resulta, ¿no resulta esta si yo lo divido en dos grupos de seis? Muy bien. Entonces, esa es una. Veamos otra. Ahora, si yo tengo doce y lo divido en dos grupos, ¿cuánto me va a dar? Seis. ¿Por qué seis por dos me va a dar doce? A ver, hagamos seis grupos de dos. A ver, seis grupos de dos. Recuerden, los cubos son los doce cubos, los demás los despaulados. ¿Cuáles son los doce cubos? Ya, hagan los dos, los seis grupos de dos. ¿Me recinto? Perfecto. Muy bien. Ya, pero yo ahí no veo seis grupos. Eso, ahí sí. Separadito. Muy bien, Glorita. Excelente. Muy bien, Glorita. Excelente. Bien, René. Ya. Me lo hice así. Ya. Porque sabía que después iba a tener que ser un grupo. Ah, bien. La máscarilla. Ya. Esto nos lo estamos ocupando. Estamos con doce nomás. Muy bien. Excelente. Pero yo ahí no veo doce. ¿Dónde están tus doce? ¿Dónde están los doce? ¿Dónde están los doce? ¿Dónde están los doce? ¿Dónde están los doce? Siempre tengo un grupo. Hagan grupos de dos. Hagan grupos seis grupos de dos. ¿Cuándo? Estoy trabajando solo con doce. Los demás los dejo a un lado. Muy bien. Muy bien, Pascal. Excelente. Ya. Desarmo. Por lo tanto, tengo esa alternativa. ¿Qué otra alternativa la podría usar? 12. A ver, ¿podré usarlo? Si yo lo divido por 4. ¿Qué? 4 por 3. Perfecto. 4 por 3 me va a dar 12. Hagan ahora grupos de 4, pero con 3 bloques. 4 grupos de 3. A ver, 4 grupos de 3. 4 grupos de 3. Los demás bloques no los estoy ocupando. Grupo 12 solamente. 2, 4, 6, 6, 7, 12. 2, 4, 6, 8, 10. Eso aparte. Para que no nos confundamos. ¿Listo? Perfecto. Muy bien. Súper. Perfecto, Sopita. Ahí ya está. Ese polerón lo estoy pisando. Tiene que estar colgado o guardado. Ya. A ver. 3, 6, 9. Eso no lo tomo en cuenta. Estoy trabajando solo con 12. Muy bien, Juanpi. Muy bien. Excelente. Listo. Súper. Ya. Ahora, la cuarta alternativa. ¿Cómo podría ser? 12 dividido en 5. Si aquí hicimos 6 por 2 y aquí hicimos 2 por 6. Lo dividido en 3 es igual a 4. Lo dividido en 3 y lo pongo es igual a 4. ¿Cómo sería entonces? 3 grupos de 4 cubos. Muy bien. A ver, vamos trabajando. Mis niños tienen que ir practicando. Los de la casita. Ver las posibilidades. Las posibilidades de encontrar resultados. Voy a borrar la pizarra. Nosotros acá ya llevamos 4. 4. Déjenme explicarle ahora a los niños de la casita, ¿ya? Tenemos 12 bloques que tenemos que... En este caso ustedes pueden usar porotitos, foforitos, etc. Pero tengo que buscar algunas alternativas que yo pueda dividirlo. Acá nosotros descubrimos que si yo 12 bloques lo divido en 6, me va a dar 2. Porque 6 por 2 es... ¿Por qué 6 por 2 es? ¿Mi niño de la casa? 12. Es 12. Muy bien. También descubrimos que si el 12 yo lo separo en 2, lo divido en 2, me va a dar 6. Porque 6 por 2 es 12. 12. ¿Está bien, niños de la casita? ¿Sí? ¿O no? Sí. Perfecto. Sí. También encontramos acá, niños, otra alternativa. Que los 12 bloques yo lo puedo dividir en 4 grupos. Y 4 por... ¿Cuánto me va a dar 12 niños de la casa? Por 3. Perfecto, Belén. Por 3. Entonces, la cuarta alternativa es que yo el 12 también lo puedo dividir. Lo puedo dividir en 3. Y me va a dar... A ver, los de la casita. ¿Me va a dar? 3 por cuánto me da 12? 4. 3 por 4, excelente. A ver, ¿podríamos encontrar otra alternativa de separar, de dividir el 12 por otro número que me quede igual? A ver, que tengan grupos iguales. A ver... Estoy trabajando solo con 12 bloques, Richard. No me juntes los otros. ¿Todavía no estoy juntando los otros? A ver, pensemos. 12. ¿Por cuánto lo puedo dividir aparte del 6, del 2, del 4 y del 3? Para que me quede igualito. Igualito, igualito. A ver... 12 por... 12 por 1. A ver, Belén. Belén. 12 por 1. Muy bien, Belén. Por lo tanto, si yo lo divido en un grupo, ¿cuánto me va a dar 12 por 1? Entonces, 1 por 12 me va a dar 12. 12. Muy bien. Y ahora, la número 6. 12 dividido en 12, ¿cuánto me va a dar? 1, 1, 1. 1. Bien. Excelente. Ya. Vamos escribiendo esto, porque esta es la pregunta letra C. Letra C en el cuaderno. Esta es la respuesta. Vamos escribiendo en el cuaderno letra C. Tengo 12 bloques. ¿Y qué voy a colocar aquí? Alternativas. Alternativas de división. Ya. Vamos escribiendo en el cuadernito. Y mi Joelito, como viene llegando ahora, tienes que dejar el espacio de la letra A y letra B. ¿Ya? ¿Cuádenito? ¿Cuádenito? ¿Y hace el título? ¿Sí? Alternativas de división. Y luego coloco 12 bloques, lo que está en la pizarra, más los dos que faltan de abajo. ¿Sí? Entonces, él lo va a dejar para lo primero y ahora va a escribir eso, lo que está en la pizarra. 12 bloques. Letra C. ¿Sí? 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 Para tener que hacerlo en la casita alternativa. ¿Sí? 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 12 de título, alternativas de división. Ya. Te lo escribí, así que ahora por favor escríbelo. No hay que tocar, por lo tanto, eso lo tienes que escribir aquí. Te voy a quitar los 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 ya. Si no trabajo, Joaquín, ¿cómo vamos a avanzar así, mi rey? Ya. ¿Escribieron los de la casita? Sí, sí, tía. Ya, perfecto. Ya, entonces voy al texto. ¿Qué ahora tenemos que hacer? Vamos al texto. Ya. Dice, encuentren seis repartos posibles. Hicimos los seis, ¿cierto? Perfecto. Perfecto. Veinticinco. Ya. Vamos a la número dos. Resuelve. Divide un conjunto de treinta y cinco cubos. Guau, tenemos veinticinco nomás. Ya. Pero, ¿qué vamos a hacer? ¿Tenemos tiempo? ¿Juntarnos de a dos? Yo creo que. ¿Ya? ¿Andas a ganarte el tiro ya? No, te van a eso. Ya. La Dairita se gana con Juan Piz. La Pascal con Urrea. La Glorita se gana con Joelito. Sofita con Agustín Figueroa. La Isidora con Edison y Richard con la Amy. Y René con Joaquín cuando termine. Porque los dos están escribiendo todavía. Ya. Rapidito los que están escribiendo para poder trabajar con los bloques. Ahora, si yo junto veinticinco más veinticinco, ¿cuántos bloques voy a tener en grupo? Sí. Cincuenta bloques. Y entonces podríamos trabajar la letra A y podríamos trabajar ninguna más. A y la letra D y la letra E. Pero queda un grupo de bloques, así que voy a repartir por grupo cinco. Voy a repartir tres más. Cuatro, 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 cuatro. Cuatro, cuatro y dos. Dos para ti, dos para cuatro. Dos para ti, dos para tres. Dos para cinco. Dos, dos, dos. Dos. Dos, tres. Ahora vamos a trabajar con todos. Y aquí me queda más, así que voy a ir repartiendo a los grupos, ¿ya? Uno. Dos, dos, tres. Y aquí me queda más, así que voy a ir repartiendo a los grupos. A los dos, a los altos, a los ven! Gracias. 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 Deben tener treinta y uno. Debemos tener treinta y uno cada uno. No, porque hay que contestar. ¿Quién no tiene treinta y uno en total? Cada uno tiene que tener treinta y un bloque. Porque me quedaron cinco, entonces... Ya. ¿Todos tienen treinta y uno? Sí. ¿Agustín? Ya. Perfecto. Entonces vamos, nos juntamos en dos. Ya dije yo los grupos. Bueno. Se van a trabajar con los dos grupos dentro de un bloque. Ya. Entonces. Tienes treinta y dos. Cuenta bien. Tienes treinta. No me lo he dicho. Ahí se nota y no te saben las tablas, pues, mi amor. Porque doce por uno es un uno. No, doce por... Dice doce dividido en seis es igual a dos. Doce dividido en dos es igual a seis. Ya. Mis niños de la casa. Vamos a juntar treinta y cinco cubos o palitos. Dos, sí, pero por eso estás trabajando tú con la glorita, mi amor. Se van a juntar, van a juntar sus bloques. Van a juntar sus bloques. Si yo tengo treinta y uno y mi otro compañero tiene treinta y uno. Se van a juntar sus bloques. No, no. Oh. Sesenta y dos. Es de Zahid, porque a Zahid le di una goma ayer. ¿Qué, mi amor? Muy bien. Sesenta y dos. Vean. Cada grupo, todavía no. Cada grupo tiene que juntar treinta y cinco cubos. Ya. Se tienen que juntar los cubos porque tienen solo treinta y uno cada uno. Entonces, tienen que juntar treinta y cinco cubos. Y esos treinta y cinco cubos los tengo que dividir en siete grupos iguales. Oh, facilito. Busquen la tabla del siete. Y qué número me da treinta y cinco. ¿Siete por cuánto me da treinta y cinco? A ver, compruébalo con los cubos. Entonces, tendrías que hacer siete grupos con cinco cubos. Vean. Siete grupos de cinco cubos. Vean. Compruébelo lo que dice Juanpi. Agustín Figueroa no está jugando con los bloques en la pistolita. Junta los treinta y cinco grupos con la Sofi. ¿Siete por cuánto me da treinta y cinco cubos? Ah, ya. Ok. Me equivoqué, entonces. Tienen que tener treinta y cinco cubos cada grupo. Y luego, tengo que dividirlo como grupo. Esos treinta y cinco en siete grupos iguales. Tienen que tener treinta y cinco bloques. ¿En cuántos grupos tengo que dividirlo porque tienen que estar iguales, ¿cierto? Tienen que tener siete grupos. Y la división sería treinta y cinco, ¿por cuánto me da treinta y cinco? Tengo. Tengo. Tengo siete por cinco. Tengo siete por cinco. Tengo siete por cinco. Tengo cinco, entonces voy a hacer un grupo acá, un grupo aquí. ¿Y de cuánto elemento? Tengo cinco. Cinco Muy bien Agustina Perfecto Soy yo Hola Monse Tía Bueno Monse Mi amor Porque tú tienes que juntarnos Con tu compañera Están trabajando todos Con el mismo fondo Porque todavía no entiende Y René tampoco ¿Cuánto tienes en total? Ahí tienes 35 Y ahora Tienen que hacer Grupo de cinco Grupo de cinco ¿Qué han visto? Ahí tengo un solo Cinco Dos grupos ¿Cómo están? ¿Por qué? Tres grupos ¿Ya listo? ¿No se paró? Ahí tendríamos ¿Cuántos grupos? Ah Porque ahí se nota ¿Cierto? Ahí sería Un grupo Dos grupos Tres Cuatro Tres 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 Y la pregunta Tres 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 Ya, parece que alguno no me ha escuchado. Cuando ya tenga los grupos, como por ejemplo, Coelito y Gloria ya tienen los grupos, ahora van a escribir todo eso y dibujar. Con lo tanto, ya, a ver aquí, ¿Tenemos los siete grupos? ¿De cinco? ¿De cinco? Estamos trabajando en grupos. ¿De cinco? ¿De cinco? ¿De cinco? Aparte, porque tú estás trabajando con un grupo, dos grupos, tres, cuatro, cinco, siete, seis, siete, 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 ¿De cinco? ¿De cinco? ¿De cinco? ¿De cinco? Entonces, ahora tienen que escribirlo en letras de todo. ¿Quién sacó papel y lo dejó cortado? ¿Va a sugerir el vaso igual? ¿Dónde está el grupo aquí? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, seis, siete. No te aguantan, no te aguantan, no te aguantan. Bien. Ya, ahora, ¿está listo? ¿Por qué es el grupo? ¿Por qué es lo de la pizarra? Bien. ¿Qué es? ¿Lo quieres? ¿Ya? ¿Dónde están los grupos? Aquí. Yo veo un solo grupo. Ahí están los siete. Muy bien. ¿Ya está listo? Busquemos letra y cuaderno. Letra y cuaderno. Aquí, porque hay que dibujar. ¿Dónde están los siete grupos aquí? Los siete grupos de cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Cuál está uno? Pero están trabajando en grupo. Se junta todo. ¿Veo qué es eso más tarde? Se junta todo. Están trabajando en grupo. Ya. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ahora dibujar. Ya contestar lo que está allá. Muy bien. ¿Dónde están los siete grupos? Ya. Muy bien. Ahora dibujar allá es letra A. Dibujar. Hay que dibujar y contestar. Ya. A ver aquí. ¿Cómo van? ¿Dónde están los siete grupos? Yo veo tres grupos y ahí veo un grupo. Ahí sí veo siete grupos. Muy bien. Entonces ahora, a escribirlo de la pizarra y tienen que dibujar. Perfecto. A ver, ¿dónde están los siete grupos aquí? Aquí. ¿Dónde están los siete grupos? ¿Dónde están los siete grupos? ¿Dónde están los siete grupos? Yo aquí veo un solo grupo. No, no, no. Ah, ahí sí. Ahí veo los siete grupos. Muy bien. Por lo tanto, los demás los dejo a un lado porque no estoy usando el resto. Ahora, a escribirlo de la pizarra. Yo voy a escribir. Mi amor. Ah, ya. No soy señor. Usted, ¿ah? A escribir letra A aquí. Y a dibujar. Es muchísimo dejar el reloj. Bien. Bien. ¿Cuánto nos vamos a ver? Yo aquí hice circulitos pensando que son bloques, pero pueden hacer cuadrados o circulitos, ¿ya? Letra B. ¿Alcanzaremos a hacer la letra B? Veámosla ahora. ¿No? Sí. Sí, más. Ya. Para los que ya terminaron de escribir y dibujar la letra A. Por mientras que terminan, yo les dibujo acá a mis chiquillas de la casa. Ya. Voy a borrar. Y escribo. Letra A. Esta es el número dos. Letra A. Tengo. Treinta y cinco bloques. Y estos son los datos. Y siete grupos. Tengo que hacer. Entonces, la división, ¿cómo sería, niños de la casa? Treinta y cinco. Lo divido en siete grupos. ¿Cuánto me da siete por cuánto me da treinta y cinco, niños? ¡Tengo que hacer. ¡Perfecto! ¡Muy bien! ¡Entonces, ahora voy a dibujar! Voy a dibujar siete grupos. O sea, voy a hacer siete circulitos. sí mi amor sí porque los de la casita no ven la pizarra por mi amor ya 2 4 5 6 y 7 sí ya y tengo que dibujar los bloques yo voy a hacer e circulitos voy a hacer 5 en cada grupo pero cuando llegue escoelito la idea es que ustedes hagan los circulitos lo más parecido y del mismo tamaño posible ya ya estamos dibujando yo estoy haciendo lo mismo para los compañeros de la casita ya entonces responde vamos a responder la letra b si es que alcanza léela por mientras joelito la letra de si mi reina hoy me salen uno más grande otro más chico otros ovalados pero ustedes me entienden cierto la idea es que en cada grupo tengamos 5 elementos la letra b si y respuesta ya ahí están los de la casita la letra a primero coloco los datos luego hago la operación después hago la división con elementos o sea con dibujos richard richard concéntrate mi amorcito y luego respondo con palabras la re la pregunta ya está en la pizarra y está en la pizarra del sur así que muy bien y muy bien ya ya terminó joaquín de escribir y de dibujar y de dibujar mi amor mi amor sigue instrucciones mi rey ya 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 el rené cómo está dónde va está terminando ya rapidito los de la casita ya terminaron para ir a la número 2 a la letra b a la letra b letra b vamos todos allá estamos hay tienen que tener en total 56 cada grupo 56 bloques junten 56 de más alcanzan porque tienen 62 así que la letra b la pueden hacer dice 56 pero en 8 grupos o sea tengo que hacer primero juntar los 86 los perdón los 56 eh bloques junten los 56 ya 56 bloques 56 bloques recuerden que tengo que unir los bloques con mi compañero porque estoy trabajando en grupo 56 te dice el texto mi amor 56 56 56 y tengo que hacer con esos 56 los tengo que dividir en 8 grupos primero los 56 ahora los otros los dejo a un lado ahora esos 56 quiere ahora esos 56 los tengo que dividir en 8 grupos ¿cuánto me va a dar? a ver ¿cuánto me va a dar? a ver en 8 grupos tengo 56 bloques y tengo que hacer con esta y tengo que hacer 8 grupos y tengo que hacer 8 grupos 2 la división sería 56 dividido en 8 4 ¿Ocho por cuánto me da cincuenta y seis? A ver, ¿se aprendieron la tabla del ocho? ¿Ocho por cuánto me da cincuenta y seis? ¿Ocho por cuánto? ¿Ocho por cuánto? ¿Ocho por cuánto me da? A ver, mi niña de la casa, ¿cuánto es? ¿Ocho por siete? ¡Ocho por siete! Entonces, cada grupo, ¿de cuántos glóquilos voy a hacer? ¡Ocho! ¡De siete! ¡Muy bien! Nuevamente voy a hacer ocho grupos. Ahora... ¿Tienes más de Dios? ¿No estás trabajando con la glóquita? El total de glóquitos con los dos tienen sesenta y uno. Sesenta y dos, por lo tanto, se le pasan los cincuenta y seis como un grupo. ¿Me entiende o no? Y tengo que colocar siete en cada uno. ¡Vamos! No es posible. ¡Era, la licencia! ¡Era, la licencia! ¡Era, la licencia! ¡Gracias! La respuesta, la pregunta es, ¿cuántos botones? Ah, no son bloques, botones, ¿cuántos botones? Vamos a pensar que tenemos botones. ¿Cuántos botones? ¿Hay en cada grupo? Siete. Siete. Entonces, en cada grupo, hay siete botones. ¡Ay, qué facilito porque los botones tienen dos cositos! ¿Y los dibujos no los puedo hacer de miniatura? Ya, yo lo estoy haciendo en miniatura. Ya. El salir, ¿cómo viene llegando? Hola, mi abocito. Porque tú estabas con las tías, ¿qué? Le tienes que poner al día, ¿ya? Sí. Ve a los videos y se pone al día. Puedes dejar la hojita y puedes hacer esto, escribir esto, ¿ya? Tienes que dejar una hojita. Tío, ¿qué curioso es el discurso? Ocho, ¿cuántos grupos son? Entra en el tabuna. Y ahora, aquí. Aquí, hace la hoja. No, no sabemos cuántos grupos son. Yo aquí, ¿qué es la respuesta? Siete. Siete grupos de siete. No, no, son siete grupos de siete, porque si no serían siete por siete, cuarenta y nueve. Por mientras que ustedes hacen su ejercicio, no, yo creo que ya no vamos a alcanzar a escribirlo. Ah, sí. Yo ya no voy a seguir. Y el segundo, entonces, ¿qué vamos? Ya, ponen la cura. Voy a pasar por los grupos para echar los roques. Está bien. Vamos, vamos. ¿Qué chamo? Hay que guardar, ¿no? Sí, hay que guardar porque podemos seguir en grupo. Podemos seguir en grupo después para terminar. Podemos seguir en grupo después. Ya, mis niños, mañana vamos a seguir con esto. ¡Gracias!